Pública de Chile con Jorge Budrovich. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Uy, mire ese cielo. ¿Qué tal? Un placer saludar. Miren ese cielo serenense. Qué lindo. Me estoy mostrando, está ahí un poco. Qué lindo cómo está el día serena. Una piel bronceada. Una piel bronceada. Sí, ya tenemos mucha playa, ya tenemos muchos turistas. La verdad que si no fuera la mascarilla, todos dirían que estamos en tiempos normales. Aunque no lo estamos. Jorge, la oposición ha presentado un extenso pedido de juicio político en contra del presidente de Chile, Piñera. Contanos un poquito, porque ha tenido mucha repercusión acá en San Juan, por supuesto. Claro que sí. Bueno, efectivamente está sucediendo esto en el país, a muy poco también de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Y sin duda es reventado por los papeles ciertos que se conocieron a nivel mundial, donde se denunció la corrupción de varios mandatarios, artistas, personas conocidas del mundo. Y esto reabrió un caso que, bueno, mantiene dos vistas. Uno, donde el presidente Piñera sostiene que esto fue caso juzgado. Y la oposición donde dice que hay nuevo antecedente. Y obviamente, en la justicia, el Ministerio Público decidió abrir una nueva causa para investigar estos nuevos antecedentes. Básicamente, la diferencia está en que hay un contrato que se conoció en Chile cuando fue juzgado por primera vez el presidente Piñera. Sí. Y en ese contrato se desconocía la cláusula que estaba en inglés. Ajá. Y en estos papers se conoce entonces este párrafo que se incluye en inglés que dice que no se va a pagar la tercera cuota del contrato. Si es que en algún momento se dicta alguna norma que restringe en términos ambientales que se pueda instalar esta compañía minera. Y ahí es donde viene obviamente la situación porque aquí no hay un tema judicial. Así que aquí simplemente hay un tema político donde se está juzgando que a pleno conocimiento de que él asumía una presidencia, también tenía una restricción económica que era que no podía instar ningún decreto que fuera en contra de este proyecto. Y es ahí donde está el tema. Y obviamente el sector oficialista ha pretendido tratar de que esto es un tema complejo para el país, para la democracia. Y la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Simplemente lo que tiene que ver es que aquí hay un tema que aparece donde para el país es muy preocupante porque tú comprenderás que esto ni siquiera es una investigación que surge en Chile, una investigación que surge en todo el mundo. Entonces es como cuando alguien te dice de parte de afuera, mira, sabes que tú eres un sinvergüenza. Es decir, no te queda más que decir, bueno, arreglalo porque no te lo estoy diciendo yo, te lo están diciendo otros. Claro, claro. Viene de afuera. Pero bueno, todos estos hechos están marcando un final bastante complicado para Piñera en Chile, ¿no? Sí, la verdad que es bastante complicado. Y yo te diría que esto tenemos que llevarlo un poco a nivel más global. Mira, está demostrado de que hay cosas que son poco creíbles para el normal de los mortales. Por ejemplo, cuando aparecen estos fideicomisos ciegos que dicen que es como que todas tus inversiones se las pasa a un tercero y tú no sabes nada que lo que sucede con tu plata. Yo tenía una pregunta. ¿Tú estás consciente de que tú dejarías toda tu plata en manos de un tercero sin saber qué es lo que está haciendo por un mísero suerdo de presidente? Seguramente no, ¿no? Bueno, es lo que piensa todo el mundo, ¿no? Claro. No tenemos la plata de Piñera ni somos presidentes, pero no lo haríamos seguramente. Exactamente. Entonces, se ponen en tela de juicio estos famosos recursos de fideicomisos ciegos, de yo lo sabía, etc. Aquí queda también demostrado de que siempre hay como un dejo de preguntarse por qué una persona que está en el nivel de rico, de millonario, opta por un puesto que no le renta nada, pero sí le puede rentar muchos beneficios políticos por sus decisiones. Sí. También hay denuncias por negociar con unos hoteles de tránsito que tiene Piñera. ¿Qué problema es esa? ¿Es una denuncia que se ha hecho porque habría contratado unos hoteles? Claro, lo que pasa es que eso pasa a nivel un poco más bajo porque lo que se dice es que justamente el Ministerio de Salud en algún momento determinó de que las cuarentenas se tenían que hacer en dos hoteles que fueron licitados en forma privada y que entonces resultaba que si tú llegabas al país te costaba, no sé, por decirte 800 mil pesos chilenos, por decirte mil dólares, te costaba estar ahí en cuarentena con cargo a cualquiera de estos dos hoteles. Y después se determinó que estas dos empresas estaban ligadas a personeros de gobierno. Entonces, obviamente, mira, pero en Chile la verdad que aquí han sucedido cosas que son inveros. Yo no sé si ustedes se recuerdan que hace unos años atrás en Chile se inventó los chalecos amarillos. Sí, sí, claro. Sí, claro. Y hasta el día de hoy nadie se ha preguntado, así bien chileno, ¿para qué cresta nos hicieron comprar chaleco amarillo a un costo terrible? Cuando, inclusive, fíjate que es tan cómico que la ley dice que tú tienes que portarlo en el auto, pero no tienes que usarlo. Ah, es el solo efecto de comprarlo. Claro. Entonces tú te preguntas quién hizo el negocio de esa ley. Ni seguramente el fabricante de los chalecos. Claro, y nuevamente los chinos, obviamente, son los que hicieron el negocio. Claro. Entonces, yo creo que estamos llegando a un punto en que la sociedad está exigiendo que se transparenten las cosas. Hoy día, yo, sin ser ni partidario ni opositor al presidente, creo que aquí lo que se tiene que ponderar es que este es el denuncio de una investigación periodística que se hizo en el extranjero y donde se mencionan muchas personas. Y se tiene que aclarar, nos guste o no nos guste. Concretamente, Jorge, y para recordárselo a los oyentes y a los televidentes, ¿la acusación en qué consiste? La que está dirigida a Piñera. Bueno, en lo que se denomina la prevericación, es decir, que simplemente tú haces un negocio en el cual está haciendo una protección, se le acusa de que él tenía pleno conocimiento de que había una cláusula en la cual se involucraba su condición de presidente de no dictar un decreto medioambiental que perjudicara a este negocio. Por lo tanto, aquí hay, si bien es cierto, no hay un delito que no está devolvido todavía porque se está investigando. Puede que no haya un delito tributario, puede que no haya un delito económico, pero sí se establece que aquí había una falta ética y moral con respecto a firmar un contrato que te iba a rentar varios millones de dólares y que en definitiva estaba sujeto a una cláusula que impedía que se dictara una norma de medioambiental en el lugar donde se pretende construir esta empresa minera. Eso es todo y justamente por eso es un juicio eminentemente político, no es más que eso. ¿Qué repercusiones ha tenido esto en el pueblo, en el ciudadano chileno? ¿Cree en esta acusación, en esta imputación o no lo cree y la imagen del presidente sigue intacta, digamos? No sé si es buena o es mala en este momento, ¿no? Mira, la verdad que lamentablemente el presidente Piñera se ha ido deteriorando poco a poco en sus decisiones, ha tomado decisiones que son realmente antipopulares. Sigue con ese mismo mecanismo, como este mismo, por ejemplo, de que en la zona macro sur determinó declarar la zona de emergencia e instaurar la presencia de militares en el problema de los pueblos originarios. Tú comprenderás que eso es complicado, es un tema mundial, que obviamente todo el mundo piensa de que la solución de la discusión con los pueblos originarios no pasa por las puertas ni por las armadas, sino pasa por un diálogo contundente. Sí. Y que todos tenemos mucha conciencia de que a lo mejor los españoles no pueden responder porque hicieron hace 500 años atrás, pero lo que se está pidiendo es que no se siga con esta invasión y que no se diga que América se descubrió porque los indígenas vivían aquí hace mucho tiempo y ellos lo habían descubierto antes. Entonces, obviamente hay una percepción absolutamente diferente. La única decisión del presidente Piñera, lamentablemente, ha ido en punto contrario. Y yo creo que la gente, y lo otro es que yo creo que los chilenos estamos muy decepcionados, muy decepcionados nosotros mismos. Si tú te recuerdas que nosotros éramos los ingleses de América, que éramos el mejor país del mundo, aquí no había corrupción. Hoy día tenemos a tres generales de Garabineros presos por corrupción, tenemos miembros de los generales de ejército, tenemos miembros de las Fuerzas Armadas, tenemos políticos. Entonces, la verdad es que nos hemos dado cuenta que, en verdad, también Chile era un país tremendamente corrupto. Y hoy día como que, esto es como que nos pegaron un mazazo en la cabeza. Pensamos que todo el mundo era corrupto menos nosotros. Y también, digo, también con las sociedades que parecen que no tomar conciencia de la naturaleza humana que tiene que ver con la corrupción, en algún momento empieza a tener una mirada crítica para su actuación. Y entiende a veces que los gobernantes también han contado con el plácito de la gente. Efectivamente. Y además, ha surgido dos cosas que son tremendamente peligrosas. Una, que es lo famoso denominado independiente. Ahora, todos los políticos son independientes. No pertenecen a ningún partido, son independientes. Han pertenecido a todos los partidos. Han hecho brutalidades de todo tipo, pero son independientes. Y en segundo nivel, esta independencia tiene una condición que es básica. Es decir, en el fondo la gente está... Y ellos además, encima, denotan a la política. Hablan mal de los políticos. Entonces tú te preguntas. Yo, candidato a diputado, en forma independiente, y denotan a los políticos. Primero, no eres independiente. Segundo, eres un político. Entonces, la gente está totalmente soledad. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Hablan contra los políticos. Y ellos van a ser políticos. Y dicen que son independientes y han pertenecido a 5.000 partidos antes. Entonces, la verdad es que... Claro. ...la política, te diría que está bastante revuelta. No solamente en Chile. Yo creo que en Latinoamérica. Sí, no, bueno. Esto es una crisis, te diría, en las sociedades capitalistas y democráticas. Esto es un cuestionamiento que se están haciendo todas las sociedades porque este sistema no termina de darle las soluciones que la sociedad espera. Efectivamente. Y fíjate que, a más a andar, a mí me parece, por ejemplo, los extremos... Bueno, la izquierda extrema, dice, acusa a todos a los capitalistas, a los republicanos, que le llaman acá. Y los republicanos y los extremos de la derecha acusan todo al comunismo. Y yo siempre les pregunto, cuando hago programas en radio y televisión, les digo, bueno, pero discúlpenme, aquí se habla contra el comunismo como algo tan especial, pero resulta que todos quieren hacer negocios con China. Y China es el Partido Comunista. Sí, bueno. Entonces, depende de cómo sea el comunista, puede ser bueno o malo. Así es. Jorge, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, ¿eh? Y se ve la serena, se la ve hermosa, ¿eh? Mira el color del cielo ese. Bueno, ya los vamos a esperar, ya estamos en tiempo de que empiecen a visitarnos, así que un abrazo grande a los amigos sanjuaninos y siempre echándolos de menos y esperamos que toda esta cosa vaya paulatilmente pasando, para que podamos disfrutar de esta amistad con este pescadito frito. ¡Ah, qué rico! ¡Rico, rico! Un abrazo, Corquito. Un abrazo. Sí, tú sabes que el mejor pescado que tenemos aquí son las viejas. Se llama así. Se llama así. Así que cuando se coman a una vieja, acuérdense. Chao.